Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Las personas son como los libros. Unas te engañan con la portada y otras te sorprenden por su contenido. Amigas, amigos, siempre pero siempre hay que estar bien alertas, bien al pendiente con las personas que nos rodean. Algunas estarán mostrándonos como aquellas ovejas con piel de lobo que nos parecerán a simple vista excelentísimas personas. Pero por dentro, cuidado con ellas y habrá otras amigas, amigos, sencillas, humildes, pero con un gran corazón que siempre estará abierto para todas y todos nosotros. Entonces pues, hay que estar pero bien al pendiente, amigas, amigos, con las personas que son pues como los libros. Enhorabuena, amigas, amigos.